Una pregunta que muchos me han estado haciendo, ¿cómo hacer una victoria por remontada? Hoy hago un pequeño servicio a la comunidad contestando esta pregunta anterior y la mejor forma de hacerlo sin la necesidad de gastar ni una sola gema. También les deseo venir a su nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video rápido. En la fase número 9 nos están pidiendo que hagamos una victoria con remontada o en inglés comeback victory y también para el desbloqueo de roaming que ya es en la fase 10, ya nos piden esta misma misión para poderla desbloquear. Claro, eso es contra ahí específicamente. Aquí les muestro el deck que estaremos usando el día de hoy, pero como les dije no necesitan un deck específico. De hecho aquí tengo nada más una copia de la estructura, que es la estructura gratis, pero no es necesario, pueden meter cualquier otro monstruo. Hacen falta algunos cuantos monstruos de 1200, pero igual pueden ser de 1100 sin ningún problema. Entonces sí, metan con todo lo que tengan free to play, básicamente. Y ahora sí, nos vamos a lo que es el portal. Aquí les recomiendo irse a nivel 10 contra cualquier personaje. Obviamente se están desbloqueando a roaming, tiene que ser contra roaming y que sea nivel 10. Vale, entonces le picamos a duelo. Lo bueno es que aquí no hay duelo automático, entonces no se pueden equivocar, pero igual lo pueden hacer contra un duelista estándar. Ya que al principio, bueno, en estas fases, los duelistas estándares están a muy bajo nivel, por lo tanto va a ser lo mismo que te enfrentes a un nivel 10. Vale, empezamos y tenemos una carta extra por el evento. Si ven este video después de eso, simplemente no va a tener una carta extra, pero el punto de aquí es pasar turnos. Dejar que te pegue el oponente y dependiendo de cuánto daño te pueda hacer, vas viendo si necesitas seguirte pegando o necesitas poner un monstruo en modo defensa. Vale, aquí voy viendo mis defensas. Tengo uno de 800, vale. Vale, me está haciendo 2300 entonces por turno. Entonces veo cuánto me queda, ok, me quedan 2400. Justamente, obviamente si sacrifica algo, pues ya, me ganó, ¿no? Igual, lo que puedo hacer es curarme un poco de puntos de vida, pero voy a dejarlo así, me la voy a jugar simplemente, voy a arriesgarme. Así, aquí podría recuperarme para tener 600 por lo menos. Vale, entonces me hace daño y me deja nada más con 100 puntos de vida. Ahora sí, empezamos a hacer nuestras invocaciones. Invoco lo más débil primero, para sacrificarlo. Invocamos otra cosa débil, sacrificamos e invocamos lo más poderoso que tengamos por el momento. Vale, activamos efectos simplemente para bustear, para hacer todo un poquito más rápido. Destronamos todo. Te regresan las cartas, vale. Invoca triple y ya con eso ya ganamos. Va, entonces, básicamente resumen de cómo hacer una victoria con remontada es que en el último turno donde tú le vayas a ganar, tú tengas menos puntos de vida que él. Entonces, yo aquí tengo 100, él tiene 2000. Ya nada más con un solo ataque al de cero, ya sé que voy a hacerle más de 2000, así que ya con eso es más que suficiente. ¡Pum! Pues ahora sí, vámonos a ver si nos dan la victoria por remontada. De hecho, cuando lo haces, en las mismas, ¿cómo se llama? Las recompensas. Ahorita van a ver. Estas, evaluación de duelos, aquí te dicen victoria con remontada precisamente. Entonces, cumplimos con eso y también vamos a ver la misión. Nada más para que chequen que efectivamente se hizo la victoria con remontada. Vale, entonces sí, no necesitan ningún deck específico para esto. Pueden hacerlo con cualquier deck, nada más métanse con un duelista muy débil y ya nada más chequen cuánto daño les está dando. Bájense lo más posible y ya luego en el último turno en el que vayan a ganar, asegúrense de que ustedes tienen menos puntos de vida que él. Si en cierto golpe tú vas a bajarlo a menos y luego va a pasar a su turno, no lo golpees. Simplemente redúcelo lo más posible pero que él siempre quede con más vida que tú. ¡Y listo! Esa es mi recomendación. Si tienen alguna otra duda de alguna otra fase, déjenme en los comentarios. Parece ser que hay dudas con la fase número 22, me parece, porque piden invocaciones especiales y por supuesto casi no hay cartas de invocaciones especiales. Pero bueno, déjenme en los comentarios si necesitan un video para eso. De todas maneras, en los comentarios les escribo cómo hacerlo y cualquier otra misión más que tengan problemas. Vale, pues eso sería todo por este videito. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan cómo pasar esto y cómo desbloquear a roaming. Me despido. ¡Bye! ¡Suscríbete!